La gente de toda España que viene a disfrutar de este concurso pues obviamente trae sus ejemplares para la recepción de los mismos y a continuación son valorados sus pájaros en las distintas gamas en las que compiten. El que Alguira, la asociación mitológica de aquí de Alcalá haya podido con menos tiempo que otras veces poder realizar el concurso en idénticas condiciones volviendo a traer unos trofeos muy importantes, volviendo a traer criadores de fuera de muchísimo prestigio nacional y mundial pues obviamente esto repercute en que vamos en el buen camino para que todo siga funcionando de la mejor manera posible. Es decir, este papel por ejemplo que ha quedado aquí tercero, compite con toda esta gama de verdes, ¿vale? Y esta anterior. Son más de 2.300 aves en ornitología que como veis a través de la asociación Alguira pues la exponen y bueno, yo espero que sea grato, que guste e invitar a todo aquel que le guste el tema de la ornitología que venga. Es la cantidad de valiós. De hecho, los jueces tienen que firmar un alta de frecuenciamiento donde se dan necesidad de los barrios ejemplares, los jueces a su ácido... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!